¡Noooooo! ¡Chico! ¡Uuuu! ¡Hola, buenas tardes! Aquí el Chus y estamos aquí en un nuevo vídeo de Geometry Dash, estamos aquí de nuevo este juego que tanto os gusta y salió la 2.0 y la verdad salieron un nivel y otro demon y otro que era desbloqueable, no sé, muy raro no salieron muchos niveles, la verdad en la 2.0 tanto tiempo esperándola, pero sí salieron muchas cosas para los creadores, ¿vale? y están haciendo unos niveles súper chulos me pasasteis uno y otro lo he buscado yo, ¿vale? el primero voy a probar el que me pasasteis vosotros, que me dijisteis que está muy chulo, y el siguiente no he probado todavía ninguno y el siguiente creo que era de de un nivel 2.0 que va que se mueven las cosas y demás, ¿vale? así que vamos a verlo, vamos a jugarlo y votad el vídeo con un like para más Geometry Dash, que ya sabéis que a mí me encanta y a vosotros también, así que vamos para allá bueno, este es el primer nivel que me habéis mandado, que no sé cómo se llama Conecitos, todo rosa cayendo corazones pp pasos ¡Papadaba! Joder, voy a llorar en vez de divertirme con este nivel ¿Por qué hay conejitos? Joder, voy a llorar en vez de divertirme con este nivel Bueno, os habré dejado el ID en la descripción, ¿vale? Por si queréis probarlo Pero me ha parecido que, o sea, ahora mismo soy un 5% más menos heterosexual Después de haber jugado a este nivel Pero qué mierda era esa O sea, vamos a jugar otro, por favor O sea, what the fuck A ver este cómo es, Coverfly Jr. Este se supone que es un creador de mapas Me cago en su padre Bueno, a ver, vamos a empezar ya el nivel bien, ¿vale? Después del otro que me ha dejado un poco atontado, ¿vale? What the fuck What the fuck, esto va muy rápido, ¿eh? Esto va muy rápido Vale Esto va... Se mueve todo Yo me estoy mareando ya, ¿eh? Esto... Pero tú, ¿por qué me has saltado? Tío Me mareo Esto de que es la 2.0 Se puedan mover las cosas... Malo, ¿eh? Vamos Chico y empa Que ese es mi chico y empa Vamos Madre mía, el mareito, ¿no? Madre mía, el mareito, ¿no? ¿Cómo ha llegado tu mareo, tú? ¿Vale? Yo en serio que mareo, ¿eh? O sea, yo que estoy súper concentrado ¿Esto qué es, tío? Déjame, por favor ¡Me cago! Se mueve todo aquí, tío Pero, pero... ¡No! Chico Vamos, concentración aquí Porque aquí todo se mueve, tío Y me pone nervioso Esto me pone nervioso, ¿eh? Me pone... Madre mía Ay, madre Vale, 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 vale ¿Eh? ¿Qué se te mueve ya? Se mueve todo, tío Es en serio flipante, ¿eh? Déjame ¿Esto qué es? Tío, ¿por qué se mueve todo? Me estoy mareando, te lo juro, ¿eh? Pero... ¡Tío! Para un poquito ya, ¿no? O sea, quiero pasarme el nivel y ya está ¡No! Pero vamos, tío Ahora sí me gusta la música, ¿eh? No muramos, no muramos Vamos Otra vez me ha troleo la mierda esa Amigo, ¿qué te ha pasado ahora? ¿Qué es? ¿Qué es eso, tío? ¿Por qué? Me estoy mareando, en serio, tío Me estoy mareando Es que se mueve todo, tío Esto es mortal, ¿eh? ¿Esto qué mierda es, tío? ¿En serio? ¿Qué? ¿Qué? No Nave de mierda Nave de mierda 83% no me jodas No ¿Para qué me salgo? No 92% 92% 92% 94% 94% 94% 94% 95% 95% 94% 95% 95% 95% Gracias por ver el video. ¡Vamos! 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 ¡Madre mía! ¡Madre mía, chaval! ¡Madre mía! ¡Dios! ¡Hostia, qué mareo, chaval! ¡Hostia, qué mareo! ¡Pero ahí lo tenes! ¡Nivel completado! ¡Dios mío, el mareo que llevo, colega! ¡El mareo que llevo con el nivel este de mierda! ¡Te lo prometo, eh! ¡Pues bueno! ¡Madre mía! Tenéis en la descripción los dos niveles estos, ¿vale? ¡Wow! ¡Flipante, eh! ¡Flipante! O sea, es flipante. Ya os lo digo que es flipante el mareo que me ha dado este nivel. ¡Pero bueno! Espero que os haya gustado el video por los dos niveles y por las dos... No sé ya, no sé ya ni lo que decir. Llevo aquí dos horas grabando, ¿eh? Dos horas grabando por vosotros y por Geometry Dash. Joder, que me encanta el juego. Es un desafío y me encanta. Así que bueno, espero que os haya gustado el video. Un like y un favorito de video, un montón. Y un like para más Geometry Dash. Un saludo y hasta la próxima. ¡Ooooh, Dios! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!